Buenos días, soy servidora África Sildo, estoy cruzando la clase de taller de la creatividad con el licenciado Edgar Mendoza. En esta mañana, hoy vamos a hacer un calcado en la cual vamos a utilizar monedas y hojas, en la cual vamos a frotar suavemente, en la cual podamos calcar, y primero lo vamos a hacer con el lápiz grafito. Comenzamos ahora. Lo frotamos suavemente, en la cual nuestra moneda pueda traspasarse. Vamos viendo suavemente. No vamos a tomar el lápiz grafito tan cerca, sino que tiene que estar un poco retirado. Luego, como podemos notar, esto ya está aquí calcado, y vamos a usar una hoja de algún árbol, en la cual esté reciente, y también vamos a frotar suavemente hasta que pueda verse. Y esto es el frotado con las hojas. Cuando la hoja está recién cortada, entonces se puede ver más rápidamente sus raíces, sus líneas, como usted guste llamarlo. Ahí vamos a ir dándole forma a la hoja. La hoja va saliendo. Podemos hacerlos con diferentes tipos de hojas, si gusta. Hasta lograrlo. Y tener un buen traspaso de esa hoja. Esta técnica es con lápiz grafito. Y pues, ahí va dando. Ahora les mostraré nuestro trabajo ya terminado. Hola, continuando con las técnicas. En esta segunda técnica, yo encontré un plato que tiene una superficie en la cual, si lo frotamos, podemos sentir la textura, y esta misma textura es lo que pasaremos a nuestra hoja. Y usaremos lápices de colores. Siempre vamos a ponerlo debajo. Y comenzaremos ahora. Usted puede buscar el color que guste, o que más prefiera. Y también podemos guiarnos de nuestra rosa cromática. Comenzamos a frotar. Ahora, podemos hacer la mitad de un color. Ahí vamos viendo en la cual está saliendo lo que tenemos bajo la superficie del plato. Y voy a mezclar con otro color para tener un doble color. Siempre lo pintamos suavemente, en la cual pueda salir completamente la superficie. Y como ya casi vamos a entrar a la mejor temporada, pues decidí pintarlo en verde y rojo. Y es así como debe de quedar con esta superficie. Y pues por el factor tiempo, les iré mostrando cómo fue, o cómo debe de quedarle. Siempre debemos de utilizar un marco en la cual yo usé morado, el naranja y el amarillo. Esta es la técnica del frotado, con esta superficie de este platillo. Usaremos otra clase de superficie, por ahí tenía uno yo. Y pues esta técnica debemos de hacer un dibujo, el que más nos guste. Y pues podría ser, tal vez una, bueno, voy a volverla a comenzar. Una tortuga, en la cual, obviamente que debe de quedar más bonita nuestra tortuga. Vamos a hacerle una sonrisa, porque ella sonríe siempre. En la cual, usaremos la técnica con el, con las crayolas. Entonces, comenzaremos a frotar suavemente, en la cual se pueda notar o ver el frotado de la obra que tenemos en esa superficie. Y pues ahí va quedando nuestra superficie. Se va viendo lo que nos muestra este plato. Es como un sol, con muchos rayos. Y pues para esta última, yo dibujé una luna. Obviamente que tenemos que hacer siempre su margen de una pulgada en todo, para que sea nuestro cuadro. Muchas gracias. Esto fue mi técnica con el lápiz grafito, los colores y también las crayolas. Muchas gracias. 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 Gracias.